Ay, ay, ay No más no llores No más acuérdate bailando como tú sabes Cómo duele los golpes Pero se aprecia la vida chiquilla Ay, ay, ay Súbele, súbele, súbele Inspiración como tú sabes Y no Y con mucho cariño Para mi comadre Liliana Morales Bautista Hasta la Unión Americana Zapatea de Bolívar Puro saborcito no más Ja, ja, ja Música Y qué dolor, cuando llorar no se puede Y nos vamos con los saludos para los paisanos que se encuentran en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Échale ganas! Voy a cantar un corrido para recordar a mi tierra No más suspiro, suspiro y andando a la borrachera ¿Dónde estará mi hermano, mis pobres padres que anheló? Suspirará por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su poquita de sueños? Con su carita morena cuando la tuve abrazada No más suspiro, suspiro y andando a el pasajero Si viera cuánto he sufrido, conténtame en el extranjero ¡Vamos! 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 Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la virgen morena Mi viejecita sagrada, mi madre guadalupana La protectora de mi alma, traiga mi pecho grabado No más suspiro, suspiro, huyendo entre pasajeros Si viera cuanto he sufrido, viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Funtas en los dedos Y ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Y ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Uy, uy, uy mamá Y tócale con sentimiento como tú sabes, mijo Pura inspiración De la tierra tixica Y tócale con sentimiento como tú sabes, mijo Y saludamos a nuestro mejor amigo Alberto Morales Muñez Hasta allá Meritito, Joaquín de Culapa Guerrero Y al sonido Arismas, tar ¡Claro! ¡Vamos, vamos, pariente! Y no podía faltar el saludo Para la señora Nazaria Bautista ¡Aparición! ¡Azalán, mi obrindad! ¡Y a su hermana Elvira Bautista! ¡Sí, señor! ¡Je, je, je! ¡Oh, salón! ¡Oh, salón! Gracias por ver el video 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 Justo Gracias por ver el video Y nos vemos Oaxaca México Y bailamos Claro que sí Y 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